Muy bien, bueno, pues el caso del famoso Sean Combs, más conocido como Diddy en Estados Unidos, sigue dando mucho de qué hablar, puesto que ha soltado una lista de nombres donde algunos fueron sus compinches, otros fueron víctimas y otros pues estaban en sus fiestas y está por verse qué tal, ¿no? Por ejemplo, entre las celebridades pues se menciona a Jennifer López quien fue su pareja por dos años y que se sospecha pues que le ayudaba por ahí a organizar las fiestas y a conseguir gente. Se habla también de Yada Pinkett, la esposa de Will Smith, que también le ayudaba al parecer en esas labores, ya se verá, se habla de Rihanna como una víctima inicial cuando tenía 16 años y que le dijeron, bueno, pues si quieres ser famosa pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo mismo con Justin Bieber, ¿no? Que la gran incógnita con Justin Bieber es si va a hablar o no va a hablar. Sería muy bueno que lo hiciera para aclarar varias cosas, lo hará o no lo hará. Ahora, si no lo habla, esto también podría ser, digamos, el fin de su carrera porque podrían pensar que inició como víctima pero que después era parte de, ¿no? Ojalá, ojalá y se anime. Bien, se habla también de Billions como parte de, pues de esta situación. Se muestran videos donde está por ahí Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Cuando era más joven disfrutando por ahí de esas reuniones. Igual de Ashton Crusher por ahí. Y, bueno, se ha hablado mucho del productor o director Quincy Jones. ¿Quién iba a pensar? Vean nomás, Quincy Jones, quien fue tan famoso en los años 80s, 90s y 2000s por producir discos de mucha gente famosa, por ejemplo, como Michael Jackson. Se habla de Will Smith, quien fue, al parecer, colaborador de Didi y que entre ellos dos evitaron que mucha gente joven fuera famoso porque prácticamente le decían bueno, pues mira, primero tienes que hacernos estos favores sexuales o tienes que hacerlo a unos amigos y los que decían que no, pues simplemente dejaban de invitarlos, este, a, o sea, les cerraban el mundo, ¿no? Les decían, pues ya no hay disco para ti y en cambio a los que colaboraban, a los que iban al degenere, pues les ofrecían a cambio algún Grammy, sí, no lo dudo, y algún Oscar, etcétera. Entonces, pues así las cosas, habrá que ver qué dice Will Smith. Y bueno, también, este, hay gente de la política, este, hay fotografías e imágenes con Didi, muy contento, este, con Hillary Clinton, sí, yo creo que con esto ya no va a haber manera de que gane Kamala Harris, aunque todo es posible en Estados Unidos, porque también sale la pregunta, ¿no? Si, si los Clinton estaban involucrados con esta persona, igual que con el famoso Epps Tain, ¿verdad? Que todo mundo, este, habló de, de él, dice, ¿será que también están otros del partido, por lo menos demócrata? Este, incluso creo que por ahí en unas fotos también Donald Trump aparece, aunque parece que tenía más contacto con los Clinton, este, se habla de, el rapero y empresario Jay-Z, como un colaborador muy cercano a Didi, y bueno, también la familia de las Kardashian, ¿no? Inclusive hay videos por ahí de la, la, la madre, la mera mera de todas las Kardashian, este, diciéndole a su hija que tenía que quedar bien, por no decir que tenía que servir a la mejor a Didi, a cambio, pues, de algunos, este, favores, ¿no? O sea, todo sexo a cambio de dinero y poder, en pocas palabras. Entonces, bueno, pues así está el mundo de podrido, del espectáculo, este, la música, el cine y la política, todo combinado en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Hasta me acordé del caso Trevi Andrade acá en México, pero con esteroides, obviamente, mucho, mucho más, este, grande, pero bueno, así las cosas. Veamos qué, qué pasa más adelante, pero sí hay que cuidarnos. Si tú eres una persona joven que está viendo este video y tu intención, pues, es sobresalir en el mundo, ya sea de tu país o en Estados Unidos, como músico, compositor, actor, productor, pues, más valdría que mejor te vayas por tu cuenta, ¿no? En plataformas como YouTube y otras, aunque ganes un poquito menos de dinero, pero, pues, por lo menos, este, no tienes que, este, de desnudarte o dejar que te droguen. Y aquí lo peor es que en muchos casos, dices, dónde estaban los padres, ¿no?, de estas personas, pues, estaban accediendo, ¿verdad?, y gustosos cobrando dinero, mientras a sus hijos los prostitú, pues, ya sabes qué, y cosas peores. Y se habla todavía de casos peores, ¿no?, de tráfico con niños, bebés, etcétera. Entonces, pues, ¿dónde vamos a parar, no? Yo creo que hay que tener muy cuidado ahora con las películas que vemos y qué música escuchamos, porque la gente que esté embarrada o que posiblemente esté embarrada, tal vez se merezca que ya no compre sus discos, que ya no vea sus películas, aunque nos quedemos sin, sin, sin todos los famosos viendo cine alternativo de buenos valores, de poco presupuesto, porque, pues, qué, qué, qué basura de gente tenemos por ahí, ¿no? Bueno, hasta luego.